Un verso acabo de escribir después de hacer diez mil tachones Nunca es fácil redactar cuando choca mis emociones Mis canciones escuchar y recordar cuando empecé Garrando aquella historia que al lado de ella pasé Amé aquella musa que me convirtió en poeta Sus recuerdos son las hojas, mi corazón la libreta Y mi meta no fue completa, en mi letra lo reflejo Solo sé que mi memoria me acompañará hasta viejo Y paso el tiempo y el espejo, tal vez engaña Nacen frases imposibles de este corazón canalla Pero en una relación sé que nunca daré la talla Estalla mis latidos, pero mi boca se cae Y donde vaya me persigue y va conmigo aquel momento De la diosa que el amor al ocultar mis sentimientos Vivo en arrepentimiento, pues nunca me decidí Y hoy me lamento pensando en los besos que nunca le di Y una etapa terminó, también un ciclo de vida Nuevas metas e ilusiones, rey consigo despedida Sin pensar desde cero, enfrentar otro destino Confiar que nuestros pasos vayan por un buen camino Inesperadamente, el desamor se hizo presente Y nuevamente el microfón se convirtió en mi confidente Con mirada al frente, aparentando mi alegría Me río de la vida antes que ya de miseria Es un eterno día a día sin saber que hacer Querer ver la luz del sol, pero no deja de llover Ya no me importa caer, pues soy amigo del piso Prefiero pedir perdón antes que pedir permiso Es preciso decir que lo vivido no fue en vano Aprendí de mis errores y hoy ellos me dan la mano Igual llega el verano, aunque el invierno parezca eterno Mi alma se desarma en páginas de mi cuaderno Y continué, tal vez fue la melancolía Mi música empezó a plasmar lo que este corazón sentía El ritmo de melodías empezó a girar mi mundo Huía del dolor, pero hoy lo venzo En un segundo, en un rotundo despertar Pude encontrarme conmigo Pues hice que rap se convirtiera en mi mejor amigo No fue fácil iniciar y sé que falta recorrer Y no me importa lo que venga, nada me va a detener Gracias por ver el video